Ando aquí por el Mercado Hidalgo, amigos. Esas son las tortas de don quién? Don José. Don José, en honor a Sabino. A Sabino. ¿Qué fue Sabino contigo, gallo? Mi suegro. Ah, tu suegro. Ándale. Ah, qué bien. Oye, ¿qué es lo que nos estás ofreciendo ahora? Nosotros les ofrecemos tortitas de bistec, chorizo, hígado. Bien. Bien preparadas. Bien puercotas, bien grandes, ¿verdad? Bien puercotas. Dice que le voy a la América. ¿Eh? Ah, le voy a la América. No, pues mejor voy a la Chivas Cursietas. ¿Cómo, cómo, cómo a la América? No, yo tengo una playera del canal con el logo de la América, la negrita. Está muy bonita. Aquí tiene los símbolos de ya de Aztecas. Ándale, esa es la buena. Esta está bonita. Pero ahorita sacaron la del portero, una rosita muy, muy padre, ¿no? Ya está bonita también. Ya está bonita también. Oye, Gallo. Sí. ¿Y desde cuándo estás aquí vendiendo ya? Aquí tengo como cinco, seis. Es aquí. Y te has convertido ya en la referencia aquí. En el gusto, pues, de la gente. Algunos clientes, sí. Ya ve que cada quien tiene su preferencia. Esta, ándale. Bueno. Y miren esa tortugota. Oye, como que esa torta no está bien servida, hombre. No seas así. Como que le falta más, ¿verdad? Como que... Ah, no, no. Échale, 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 échale. Échale. Saludos para Red de la Papa y también para Rodrigo Catero, ahí productores de papa. Uno aquí en Las Lajas, allá en la sierra, el otro acá en Guarachanillo también. Un fuerte abrazo para todos ellos, agricultores. Ya les digo, amigos. Y la papa, estas papas, las... Miren, las fríen. Junto con el bistec de marrano. ¿Hígado? Hígado. Chorizo. Chorizo. Esto es todo. Nada más. Nada más. Nada más. Y miren, acá están las tortas. Rayo, ¿a ti te gustan las tortas? ¿Serio? ¿Desde cuándo vienes aquí? Ah, vengo un rato. Ya tiene rato. ¿Está oyerlo, amigos? Ya tiene rato aquí las tortas de Don José. Bueno, ahí está, amigos. Miren, son diez. La parte... Poniente del Mercado Hidalgo. Se viene, se viene hasta acá, se viene, se viene, se viene. Y aquí, en la esquina, donde estaba Barrotes Gamiño. Si se viene allá del jardincito, donde están los taxis, se vienen, se vienen para acá. Y llegan aquí. Aquí están las tortas de Don José. Para que vengan y disfruten de las tradicionales tortas, tortas puercotas de Don José. Desde aquí, un fuerte abrazo, un cordial saludo a mi amigo Sabino Aguilar, Don José, donde esté, donde quiera que esté. Todo esto es la tradición de tortas de Don Nacho, aquel que decía, al ataque, vendía tortas. Él les pasó los puestos a sus trabajadores. Posteriormente Sabino, después este muchacho, y luego Esteban, y varios más por ahí. Pero las únicas y originales tortas de Don José son estas. Y también las de Esteban y las otras que están por allá, donde vengan. Desde aquí, amigos, les quiero enviar un fuerte abrazo, un cordial saludo. Y véngase a las tortas. Véngase, véngase, miren. Ahí está la tortugota. Es una tortugota laúd, como es que dicen. Con papas. Pico de gallo. Tiene jalapeño y su salsa. Miren, esta salsa que no puede faltar nunca. Gallo, no surtes a domicilio, ¿verdad que no? No. Que se venga la gente. Aquí nos esperamos. Ya, ándale. Ni pedidos tampoco, ¿verdad? No. Solo por teléfono, a veces. A veces. Tú puedes llamar y te las puedes preparar y ya pasas por ellas en un tanto tiempo. A ver. Pásame el teléfono por ahí para que te contactes si alguien desea. 351-304-3822. Y vean el video porque si... Ahí me preguntan. Oye, ¿cuál es el teléfono? Pues mira el video para que lo escuches. Yo nunca pongo teléfonos escritos porque después no me ven el video. Así que por lo menos que regalen los dos centavos que me dan por vista. Ya lo saben, amigos. Ahí está. Mira pues, aquí el amigo ya está desesperado, gallo. No pues, ándale. Ya está desesperado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Saludos, un fuerte abrazo y buen provecho, amigos. Ahí va, ahí va, ahí va. Chorizo, ¿cuántas? Chorizo, bistec e hígado. Chorizo, bistec e hígado. Chorizo, sostén. Allí va, ahí va. Ya lo están ganando, ¿ya hay? Sí, sí, ya Tenemos mucha gente, amigos Que está por ahí también ya Hace tiempo nadie publicaba esto Ya ahora tenemos mucha gente que está invitando al cotidiano Y estamos haciendo escuela Entonces, ya Ahí están, miren las Saludos para todos los youtubers Sí, ya les digo, amigos El único y original canal de antojitos y garrachas Es el cotidiano Para que se me suscriban Ya les digo, amigos Para que se suscriban al canalito Amigos, cotidiano399 No se les olvide Miren, es la tos estarles diciendo que se suscriban Pero es la única forma, pues, de decir que no se les olvide Y aparte para que esto llegue a más gente Y que obviamente, pues, nos apoyen, amigos Y que nos apoyen a ellos Y ya, pues, ¿cómo? Es la tosón, pero Suscríbanse Y viva nuestra tradición Y, de veras A poquitos Comida popular Aquí en Zamora, Mercado Hidalgo Tortas de don José Arre Sí, 4 con todo Y la 6 que me he dicho 4 de los 6 que me he dicho Con todo Y entonces, ¿no es la papa? No, no Sí Ok, está bien Ok, está bien Ok, está bien